Es una gran alegría para mí Ver salir desde las cenizas Lo que había sido el evento de jóvenes más grande del continente Y decidimos volver a comenzar Todo nuevo comienzo es difícil Pero hay que atreverse No importa como haya sido la gloria en el pasado Hay una promesa de nuestro Señor Que la gloria que viene para los próximos años Será mucho mayor gloria que la que habíamos visto antes en el pasado Y Dios sigue empeñado así como este servidor sigue empeñado En que hay algo que Dios quiere hacer especialmente con los jóvenes Hay un plan de Dios especial con los jóvenes No es mi decisión, no es mi autoridad Es la decisión de Dios poniendo los ojos en un estrato de la raza humana Nadie invierte en lo que no cree Pero yo creo en ustedes Dios cree en ustedes Dios está decidido A hacer con ustedes Lo que Él dijo que haría antes de la pandemia Indicando que no hay pandemia No hay circunstancia económica Social o política Que pueda impedir que Dios use a los jóvenes En un poderoso avivamiento Que viene de camino para este país Así que el nombre de este congreso Fue imagen, es imagen ¿Por qué imagen? Porque Una de las cosas que Satanás ha hecho de forma muy eficiente Es tergiversar Empañar La imagen de Jesús Y el hombre y las religiones Han hecho Que los jóvenes especialmente Tengan una imagen de Jesús equivocada Una imagen de un Jesús Que anda buscando tu error Para condenarte Una imagen de un Jesús Que está en contra de los jóvenes Porque son apasionados O pasionales Y son muy impulsivos Una imagen de un Jesús Que le dice a los jóvenes Que no sirven Porque no tienen experiencia Una imagen de un Jesús Que no le da oportunidad A los jóvenes Porque no califican Y los jóvenes Se relegan En cada iglesia Donde van A un servicio mínimo Muchas veces Un servicio inexistente Y entonces El sistema del mundo Le da muchas mejores ofertas A los jóvenes Que la iglesia cristiana Pero una vez se los dije Y se los repito hoy Jesús No es religión La imagen de Jesús Ha sido tergiversada En el corazón De muchos jóvenes Y la idea de este congreso Es recuperar la imagen De Jesús En el corazón De ustedes Para que con esa imagen Se conviertan En los mayores portadores De avivamiento Que un país Pueda tener en su seno Dios es especialista En hacer cosas Cuando nadie lo pensaba O muchos No lo creían Y así empiezo Mi mensaje El primer Adán Todos sabemos Que cayó Dice Primero de Corintios Capítulo 15 Verso 45 Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente Y el postre Adán Hablando de Jesús Alma viviente Espíritu vivificante De manera que la Biblia Hace una separación Enorme Entre el primer Adán Y el último Adán Nosotros queremos Recuperar la imagen Del último Adán Que es Jesús No hay más Adán Es el último Jesús es el último Adán No vendrá otro Él es el último Y aquí empieza la Biblia A hacernos Algunas diferenciaciones Entre el primer Adán Que peca Y pierde la gloria De Dios Y el segundo Adán Que no peca O el postre Adán O el último Adán Que no peca Y que recupera Entonces la gloria De Dios Para los que creen En Él Todos aquí Tenemos la imagen Del primer Adán Esto era el primer Adán Esto es el primer Adán El primer Adán Es alguien de carne Y de huesos Con una gloria De Dios interna Este hombre Peca Y pierde la gloria Jesús viene Y la recupera Y luego Se sienta A la diestra Del Padre Diciendo Que todos los que Crean en Él Serán salvos Desde entonces La imagen Destinada Para los creyentes Es la del último Adán Que es Jesús Quien solamente Tiene esta imagen Tiende a perder El que tiene La imagen de Jesús Dentro de esta imagen Tiende a ganar Esta imagen Todos la tenemos Pero la imagen De Jesús Es un proceso Que se va construyendo En el caminar Del creyente En toda la vida Yo hoy Tengo una mejor Imagen de Jesús Que cuando creí Hace 20 años Atrás O 30 años Atrás Y usted tendrá Una mejor imagen De Jesús A medida que va Avanzando en el tiempo En una relación Estrecha y personal Con Jesús De manera Que el último Adán Es la imagen Que queremos recuperar Y el último Adán Es el que da vida Y vida en abundancia No es religión La imagen Del último Adán No tiene nada Que ver con las normas Con los dogmas O con las doctrinas La imagen del último Adán Proviene de una relación Estrecha y personal Con él De manera que nadie Puede Tener la imagen Del último Adán Por un montón De doctrinas Yo me conozco Yo me conozco Las 26 doctrinas Pero a mí No me cambió Una de esas 26 doctrinas Yo me conozco Las 26 doctrinas Pero ni una De esas doctrinas Me ayudó En el día malo El único Que estuvo Y está conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Es Jesucristo Ningún otro Ha estado conmigo El primer Adán Tuvo un cuerpo mortal Y perdió la gloria El último Adán Tuvo un cuerpo mortal Y ganó la gloria Voy a volver a repetir eso El primer Adán Tuvo un cuerpo mortal Y perdió la gloria Pero el postrero Último Adán Tuvo un cuerpo mortal Y ganó la gloria El primer Adán Perdió en el paraíso El último Adán Ganó en el desierto Hay una enorme diferencia Entre el primer Adán Y el último Adán El primer Adán Gana Perdón El primer Adán Pierde en el paraíso Pero el último Adán Gana en el desierto Indicando esto Que no importa El lugar donde tú estás No importa el país Donde tú vives No importa la ciudad Donde tú estás No es el lugar Es la imagen Que tienes de Jesús En el corazón Quien te va a hacer ganar Te va a hacer estar arriba Y no abajo Te va a hacer ser especial Es la imagen de Jesús Es lo único Que puede hacer esto No lo que pasa pastor Es que usted no conoce La situación en que yo vivo El primer Adán Perdió en el paraíso Lo tenía todo Y perdió El último Adán No tenía nada En el desierto Y ganó Pastores Que usted no sabe El trabajo que yo tengo No me importa el lugar Importa la imagen Que tienes en el corazón No importa el lugar No importa la familia Ah pastor Usted no sabe Mi familia Ninguno cree en Jesús Mi familia Es esto Es aquello Oígame Cuando yo creía En mi familia Todos me atacaron Me decían loco Fanático Etcétera Pero después En el tiempo Yo entendí Que no importaba Ni siquiera la familia Donde yo había nacido Importaba el Jesús Que estaba dentro de mí Y avancé Y avancé Y avancé Creyendo Él es La imagen Que me hace ganar Por eso la Biblia dice Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros Es Pablo Reconociendo Que la imagen De Jesús Se forma En un proceso En los corazones De las personas Yo conocí A un Jesús Que sana Cuando me dijeron Que tenía cáncer Yo conocí A un Jesús Que sana Cuando le dijeron A mi hija Que tenía cáncer Yo conocí A un Jesús Que provee Cuando no tenía Que comer Cualquiera puede Criticar Mis formas Porque mis formas No son Normales O comunes Pero decidimos Formar una imagen En el corazón La imagen De Jesús Y en todas Las circunstancias Cuando se suponía Que yo Yo no llegara A diciembre Del año pasado Aquí estamos En el Congreso Nacional De jóvenes Jesús Jesús lo hizo Porque Él Es la imagen Del Dios Invisible Porque Él Es la imagen Que me hace Ganar En esta vida No me invita A una religión No me invita A formar Parte de un grupo Religioso Me invita A tener Una relación Estrecha Y personal Y personal Con Él Los jóvenes No pueden Tener bozal Porque los jóvenes Son potros Condoma Es decir Potros que quieren Correr por sabanas No quieren estar En corrales Encerrados Y ese es el problema De la religión Quieren encerrar Jóvenes en corrales Y los jóvenes Están diseñados Para correr En las sabanas Y ser libres Con Jesús Y Jesús dijo Que el que Fuese libre Por esta verdad Será verdaderamente Libre Hablando de libertad Los jóvenes Son los Que tienen que Tener la mayor De las libertades Y esta libertad No es para pecar Esta libertad Es para crecer Esta libertad Es para ganar Esta libertad Es para decirle al mundo Que hay algo Que me llena Más que la droga Que el alcohol O cualquier cosa Que pueda ofrecerme El mundo Jesús me llena Como nada más Lo hace en esta vida Él es La imagen Del Dios Invisible Alguien Diga Él es La imagen Del Dios Invisible Dice Dice Mi Biblia Que así como Nos parecemos Al primer hombre O el primer Adán Que fue sacado De la tierra Así también Nos pareceremos A Cristo Que es del cielo Mire lo que Pablo Dice Dice Ya nos parecemos A Adán El primero Pero dice Nos pareceremos Al último Adán O a Jesús Que viene del cielo Volver a repetir eso Para los religiosos Que me ven O que me oigan Ya nos parecemos A Adán El primero Somos seres De carne Y de huesos Pablo dice Ya nos parecemos Pero nos vamos A parecer Al otro Al último Adán Que es del cielo Y a mí no me importa Lo que me digan De los jóvenes Ustedes tienen Solo un destino Parecerse Al último Adán Que es Jesucristo No hay otra Usted lo va a lograr Alguien dice Amén a eso Diga Lo voy a lograr Y nota bien Lo que dice Pablo en Filipenses No que yo Lo haya alcanzado Ya Ni que ya sea Perfecto Subrayen Esa palabra Perfecto Sino que Prosigo Por ver Si logro Agarrar Aquello Para lo cual Yo fui Agarrado Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo Alcanzado Ya Pero una Cosa hago Olvidando Ciertamente Lo que quedó Atrás Y extendiéndome A lo que está Enfrente Prosigo A la meta Hey Mis hermosos jóvenes Digan conmigo Yo prosigo A la meta Diga yo Prosigo A la meta Y cuántas veces Te has caído Hey Olvídate De lo que quedó Atrás Levántate Y avanza Hacia la meta No hay No ha nacido El demonio Que pueda impedir Que tú llegues A la meta Porque con Esa imagen De Jesús En tu corazón Tú eres Más que Vencedor En él Y no hay Forma Que puedas Perder No hay Manera Que lo Puedas Hacer Ahora Aquí viene Un desafío Para los Teólogos Dice Que prosigue El supremo Llamamiento En Cristo Jesús Así que Todos Los que Somos Perfectos Pablo Dice Acaba De decir Que no Es Perfecto Pero luego Dice Todos Los que Somos Perfectos En el Original Se refiere A un Proceso De Perfección En este Punto Entonces Fíjese Bien lo Que Pablo Dice En este Capítulo Y le Escribe A los Filipenses Y le Dice Yo No soy Perfecto Yo estoy En un Proceso Y prosigo El blanco Para alcanzar El supremo Llamamiento De Dios Pero luego Más abajo Dice Los que Somos Perfectos Y cuando Se refiere A somos Perfectos Se está Refiriendo Al proceso Que hay En cada Uno De nosotros Esto indica Que todo Aquel Que creyó En Jesús Y está Avanzando En un Proceso Personal Es Perfecto En su Proceso Aunque No sea Mi Proceso Aunque No sea Tu Proceso Yo soy Perfecto En mi Proceso Porque Mi Proceso No es Tu Proceso Voy Más Suave Más Suave Más Suave Pablo Pablo Dice No soy Perfecto No lo He Alcanzado Si hay Aquí Alguien Que es Perfecto Ya Digo Que lo Logró Que llegó A la Máxima Expresión De Perfección Este Mensaje No es Para Usted Pero si Usted Es un Creyente Que Todos Los Días Está Peleando Para Ser Mejor Para Jesús Que Todos Los Días Le Dice Señor Señor Ayúdame A ser Mejor Para Ti Este Mensaje Es Para Usted Entonces Pablo Dice Yo No soy Perfecto Pero Una Cosa Hago Entendiendo Que No soy Perfecto Hago Algo Me Olvido El Pasado Y Me Extiendo El Futuro Para Lograr Agarrar Aquello Para Lo Dios Lo Agarró A Usted Para Algo Tú No Estás Sentado En Esa Butaca Hoy Por Casualidad Tú Estás Sentado Allí Porque Jesús Te Agarró Para Algo Y No sé Para Qué Pero Él Te Agarró Para Algo Él Metió Remangó Su Manga Y Metió Su Mano Y Te Agarró Y Te Sacó Y Te Trajo De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Yo dije Tú Lo Vas A Lograr Así Que Lo Que Somos Perfectos Esto Esto Mismo Sintamos Dice Pablo Sintamos Líderes De Iglesias Pastores De Iglesias Sintamos Que No Somos Perfectos Nadie Es Perfecto Pero Si Lo Que Sienten Es Que No Son Perfectos Pero Que Hay Un Proceso Que Se Está Gestando En Tu Corazón Que Nadie Se Meta En Eso Yo No Me Puedo Meter En Tu Proceso Yo No Puedo Decirte Cómo Vas A Cambiar O Cómo Yo Quiero Que Tú Cambies Yo No Puedo Decirte A Ti Hágame El Favor Jovencito Y Se Porque Yo No Soy Espíritu Santo Yo Soy Un Hombre Con Errores También Entonces Yo Impongo Mi Posición Y Te Hago Tratar De Cambiar A Ti A La Imagen Mía Y No La Imagen De Jesús No Estoy Diciendo Que Haya Que Ponerse Un Zarcillo Digo Para Que Un Pastor No Salga Mañana Diciendo Bertucci Dijo Que Se Pueden Poner Zarcillo No Yo No Dije Eso Yo No Cargo Uno Pero Cuando Yo Veo Un Joven Con El Pelo Largo O Una Joven Vestida De Alguna Manera Y Yo Le Digo Quítate Eso Y No Hagas Y No Hagas Yo Estoy Tratando De Convertirla A Mi Imagen O Convertirlo A Mi Imagen Y No La Imagen De Jesús Viene Un Avivamiento Y Dios Tiene Que Sacar El Monte Como Llamarlo Él Le Llama La Cizaña Nosotros Le Llamamos Corosillo Que Está Dentro Del Trigo Hay Que Permitir Que El Espíritu Santo Sea Dios Mi Biblia No Dice Y La Obra Que Comenzó Javier Bertucci En Ti La Va Perfeccionar Mi Biblia Dice El Que Comenzó La Buena Obra En Vosotros Refiriéndose El Espíritu Santo La Va Perfeccionar Hasta El Día De Jesucristo Eso Indica Que El Que Tiene El Poder Y La Autoridad Para Cambiarme A Mi Se Llama Espíritu Santo Y No Se Llama Con Algún Nombre De La Tierra Porque El Espíritu Santo Hace Una Labor En Ti Y No Está Apurado No Está Apurado Espíritu Santo Apúrate Apúrate Él Es Eterno Él Es Eterno Y Como Él Es Eterno No Está Apurado Para Hacer Algo En Ti Él Lo Va Hacer Yo Dije Él Lo Va Hacer Nadie Más Lo Va Hacer Como Él Lo Va Hacer Yo No Tengo Que Apurarme Yo Tengo Que Confiar En Su Obra Poderosa Obra Ahora Algo Está Pasando En Ti Hay Un Cambio Hay Un Cambio Esos Jóvenes Podrían Estar Hoy En Cualquier Parte De La Ciudad Haciendo Cualquier Otra Cosa Pero Usted Decidido Venirse A Este Lugar A Un Evento Donde Jesús Es El Señor Y Donde Se Va Hablar De Jesús Y Usted Decidió Venir A Este Lugar Y Yo Pregunto El Diablo Lo Trajo O Dios Lo Trajo Porque Aquí No Se Está Hablando Del Diablo Se Está Hablando De Jesús Y Si Usted Está Aquí Es Porque Usted Decidió Venir A Este Lugar Y Si Usted Está En Este Lugar Usted Está En Un Proceso Del Del Espíritu Santo Para Ser Alguien Más Poderoso En Él Más Completo En Él Más Ungido En Él Y Él Lo Va A Ser En Ti Alguien Haga Algo Para El Gran Dios No se Trata De Ser Perfecto Muchachos Se Trata De Buscar A Quien Te Puede Hacer Perfecto No Se Trata De Buscar Un Cambio Producido Por Un Supervisor De La Iglesia No Se Trata De Tener Una Relación Con El Único Que Puede Hacerme Cambiar El Único Que Puede Convencerme De Que Mejor Es Hacer Esto Que Aquello El Que Te Convenció Este Día Para Estar Aquí No Fue El Diablo Fue El Espíritu Santo Te Convenció Tú Pudiste Haber Hecho Otra Cosa Hoy Pero Decidiste Venir A Este Lugar Porque Tú Crees Que Tú Decidiste Venir Pero El Espíritu Santo Te Llevó Con Amor Te Llevó Con Paciencia Con Sabiduría Y Te Sentó En Esa Silla Para Decirte Tú Eres Una Persona En Un Proceso Divino Del Cielo Para Hacerte De Ti Una Mejor Persona Mañana Un Mejor Creyente Un Mejor Esposo Una Mejor Esposa Un Mejor Joven Pero Eso Solo Lo Hace El Espíritu Santo Solo Lo Hace El Espíritu Santo Ahora Viene Un Punto Importantísimo En Segunda De Corinto 3 18 Dice Por Tanto Nosotros Todos O Todos Nosotros Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Santo Ahora Pendiente Aquí Porque Este Verso Lo Han Tergiversado Lo Han Cambiado Que Hay Que Verse En El Espejo Y Que Cuando Tú Te Veas En El Espejo Ves Tus Errores Eso No Es Lo Que Dice Este Verso Este Verso Me Habla Que Yo Estoy Parado Frente A Un Espejo Frente A Un Espejo Me Estoy Teniendo Un Espejo Enfrente La Mente Natural Me Dice Que La Imagen Que Yo Estoy Viendo En Espejo Es La Mía Pero No Es Lo Que Dice El Verso Bíblico El Verso Bíblico Dice Que Cuando Nos Paramos En Espejo Vamos A Ver Una Imagen Que Va A Tener El Poder De Ser La Gloria Del Señor Que Es La Gloria Del Señor La Gloria Del Señor Es El Nombre Del Señor Quiere decir Entonces Aquí Presten Atención Que Cuando Esta Biblia Mía Y La Suya Dice Que Yo Tengo Un Espejo En Frente Y Es La Mía Es La De Jesús Porque Si Lo Que Yo Veo Es La Imagen Mía A Quien Me Voy Aparecer Si Veo En El Espejo Mi Propia Imagen A Mi Mismo Pero Si Cuando Yo Veo Ese Espejo La Biblia Dice Que Soy Transformado Por Lo Que Estoy Viendo En Espejo Lo Estoy La Gloria Del Señor Y La Gloria Del Señor En La Traducción Quiere Decir El Nombre Del Señor Y El Nombre Del Señor Es La Imagen Del Señor Cuando Yo Veo El Espejo No Me Veo A Jesús En Espejo Y Aquí Viene Lo Bueno Como No Es Tu Imagen La Que Ves Yo Me Veo En El Espejo Y No Veo Javier Bertucci Veo A Jesús Y Cuando Veo Jesús En El Espejo Yo Me Siento Fracasado Pero Al Ver A Jesús En El Espejo Soy Más Que Vencedor En Esa Imagen Alguien Haga Algo Para Él Cuando Veo En El Espejo La Imagen De Jesús Yo No Veo Javier Bertucci Fracasado Hace Más O Menos Un Año Y Algo Cuando Veía La Imagen Del Espejo En Lo Natural Era Javier Bertucci El Portador De Un Cáncer Mortal Pero Cuando Veía La Imagen Que Estaba Frente A Mí Y No Era La Mía Sino Que Veía Jesús Ya No Era Javier Bertucci El Enfermo Era Por Su Herida Yo He Sido Curado Y Esa Imagen Me Transmite La Sanidad Al Cuerpo Y De Esa Forma Fui Transformado Al Javier Bertucci Con Cáncer Al Otro Javier Bertucci Sin Cáncer Él Lo Hizo Al Ver Su Imagen Tú Ves A Un Joven Abusado Pero Cuando Ves La Imagen De Jesús Ves A Un Jesús Glorificado Cuando Ves La Imagen Tuya En El Espejo Es La Imagen De Un Joven Con Muchos Errores Y Que Esos Errores Le Causan Limitaciones Pero Cuando Yo Veo La Imagen De Jesús En El Espejo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece De Manera Que Esa Imagen Que Veo En El Espejo La Imagen De Jesús Me Va Transformando Día A Día Y Vamos A Llevarlo Al Extremo Para Que Los Religiosos Se Alboroten Joven Pecaste Cuando Te Ves Frente Al Espejo Es El Pecador Pero Cuando Te Ves Frente A Jesús Entonces Hijitos Míos Hijitos Míos Si Habéis Pecado Abogado Tenemos Para Con El Padre Jesucristo Su Hijo Y Te Ves Justificado Te Ves Perdonado Te Arrepientes Te Levantas Te Las Rodillas Y Sigues Avanzando Olvidándome Lo Que Quedó Atrás Me Extiendo Lo Que Está Enfrente De Manera Que Así Viendo Jesús Todos Los Días Todos Los Días Tú Vas Siendo Transformado No A La Imagen De Una Religión Sino La Imagen De Jesús Diariamente Diariamente Empiezas A Pensar No Que Dirá El Diácono Que Dirá El Pastor Sino Que Dirá Jesús De Mi Joven Cuando Dios Dios Escogió Samuel Tenía 14 Años Cuando Dios Escogió A Timoteo Tenía 15 Años Yo 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 no sé Cuántos Años Tiene Usted Pero Dios Llamó Abraham A los 99 Años Y le Dijo Ve Delante De Mí Y Sé Perfecto Tenemos Un abanico De Edades Que Dios Llama A Gente Desde Temprana Edad O Hasta Tarde En La Vida Dios No Tiene Edades Para Llamar Porque Dios Es Eterno Pero Yo Orando Le decía El Señor Señor Si Tú Tienes Los Ojos Montados Sobre Los Jóvenes Regrésame Todos Nuestros Jóvenes Que Se Han Hido De Este País Tráelos De Vuelta Voy a Hacer Una Sencilla Pregunta En Este Auditorio Yo Quiero Ver La Mano Levantada De Los Que Tienen Un Solo Familiar Fuera De Este País Levanten La Mano Los Que Tienen Un Familiar Fuera De Este País Podría Decir Que El 50 60 No 70 Por Ciento De Este Auditorio Tienen Un Familiar Que Se Fue Del País Mañana Va A Ser Un Poderoso Día Padre Santo No Sé Que Va A Pasar Mañana Aquí Pero Cuando Dios Empieza A Hacer Un Plan Mañana Lo Voy A Decir Con Más Puntualidad Cuando Dios Empieza A Hacer Un Plan Empieza A Llamar Empieza A Llamar Y Si Dios Me Ha Dicho O Me Ha Reiterado O Me Ha Confirmado Que El Plan Que El Tenía Con Los Jóvenes Antes De La Pandemia No Cambió Con La Pandemia Porque Él No Cambia Él Es El Mismo Ayer Es Mismo Hoy Es El Mismo Por Los Siglos Dios No Cambia Y Dios Me Dijo Tengo El Mismo Plan Con Los Jóvenes De Venezuela De Manera Que Yo Estoy Seguro Ahora Que Próximamente No Soy Profeta Ni Hijo De Profeta Pero Próximamente Va Haber Un Retorno Masivo De Nuestros Jóvenes A Nuestro País Por Una Convocatoria Para Un Gran Avivamiento En Este País Alguien Dice Amén A Eso En Este Lugar Usted Debe Estar Ahí Sentado O Parado Pensando Cómo Yo Puedo Ser Parte De Esto Tal Vez Usted No Puede Cantar Como Julio O Como Frangel Tal Vez Usted No Puede Bailar Como Esos Jóvenes Que Bailaron Acá O Tal Vez Usted No Puede Predicar Como Yo El Asunto Es Que Usted No Tiene Que Hacer Alguna De Estas Cosas Para Ser Usado Por Dios Dios Te Llama Y Te Equipa Para Lo Que Te Llamó Yo No Sé A Que Dios Te Llamó Pero Él Tiene Un Propósito Contigo Yo Dije Él Tiene Un Propósito Contigo Y Él Tiene Tu Número De Cédula Anotado En El Cielo No Hay Manera De Que Se Equivoque Tu Número De Cédula Lo Tiene Jesús En Su Mano Y Cuando Él Te Llama Para Algo Él Lo Hace Por Tu Nombre Apellido Y Si Tú Dudas Lo Hace Por Tu Número De Cédula Y Si Tú Dudas Te Lo Da Por El Número De Pasaporte Y Si Tú Dudas Te Lo Hace Por Tu Genética Pero Dios Tiene Un Propósito Contigo Y Lo Va A Cumplir Haga Algo Para Él Aleluya Vino Vino Un Gran Hombre De Dios A Caracas Y Yo Cargaba La Biblia Del Pastor Y Yo Cargaba Las Cosas Que El Pastor Tenía Su Teléfono Yo Lo Tenía En Mi Mano Estábamos En El Parque Naciones Unidas De Caracas Y Este Hombre De Dios Señaló Y Dijo Ese Pastor Que Está Allí Venga Acá Y Mi Pastor Bajó Caminando Y Yo Con Él Con Las Cosas Sosteniendole Su Su Celular Y Su Biblia Y Este Hombre De Dios Lo Puso Enfrente Y Empezó A Dar Una Poderosa Palabra Profética Sobre Este Pastor Que Yo Tenía Y Empezó A Decir Que De Ti Empezará A Moverse Un Gran Un Gran Movimiento Espiritual En Jóvenes Y Empezó A Decir Que Veo Contones De Jóvenes Que Predican A Jesús En Las Calles Y Empezó A Hablar Un montón De Palabras Y Yo Parado Frente Al Lado Del Pastor Frente A Él Y Veía Que El Pastor Mi Pastor Lo Veía Así Con Los Abiertos Y Lo Veía Desafiante Y Yo Decía Que Le Pasa Mi Pastor Porque Mi Pastor No hace Nada Porque Yo Siento Esta Presencia Poderosa Y Mi Poder Y Esa Unción Y En Vez De Caer Se Me Caí Yo Y Yo Me Caí Y Decía Señor Que Es Esto Esta Palabra Era Para Mi Pastor Porque Yo Estoy Temblando Y Porque Yo Siento Esta Convicción Y Me Recordó La Hoja De Requisitos De Dios Para Llamarte Dios Me Recordó Su Hoja De Requisitos Para Llamar A Su Gente Me Recordó Que Lo Vil Y Menospreciado Del Mundo Escogió Dios Para Vergonzar A Los Sabios Y Levantar A Los Que No Son Para Vergonzar A Los Que Son Y Yo Les Digo Jóvenes La Forma De Dios Llamar No Es La Forma Mía De Llamar Yo Llamo A Los Más Capaces Dios Llama A Los Que Tienen Su Imagen No Hay Una Manera Dios Es Y Creo Que Por Aquí Hay Ángeles En Esta Noche Anotando Nombres Y Números De Cédulas Para Un Poderoso Avivamiento Que Viene De Camino Para Este País Alguien Puede Gritar Amén A Eso Después Lo Leen En Casa Con Calma No Le Puedo Pedir A Uno De Estos Jóvenes Que Abran Su Biblia No Se Preocupen Yo Tengo Aquí Una Se Las Voy A Leer La Traducción Latinoamericana Dios Está Hablando Con Israel En El Libro De Oseas Y Le Viene Diciendo Israel Que Ha Cometido Todos Los Pecados Que Usted Puede Imaginar Oh Si Muchos Pecados Que Después Lo Lee En Oseas Capítulo Dos Lo Lee En Casa Con Calma Y Va A Haber Todos Los Pecados De Los Cual Es Culpable Israel Muchos Yo acabo de Preguntar Si alguien Tenía un Familiar Fuera Levantara La Mano Y 70% 80% Levantó La Mano Ahora Si yo Pregunto Aquí Ahora Cuántos Han Pecado La Última Semana Todo El Lugar Levantaría La Mano Nada Esto Oculto A Los Ojos De Dios Todo Está A su Vista De Manera Que Nadie Te Conoce Mejor Que El Te Conoce Pero Voy a Ir Más Allá Aún Conociéndote Él Te Ama Y Aquí Es Donde La Mayoría Claudican Diciendo Él Me Ama Porque Yo Vine Al Congreso Él Me Ama Porque Yo Oro Él Me Ama Porque Yo Ahora Ayuno Pero Resulta Que Mi Biblia Dice Que Él Te Amo Antes Que Tú Vinieras A Este Lugar Mi Biblia Dice Que Él Te Amo Antes De Que Tú Asistieras A Una Iglesia Mi Biblia Dice Que Jesús Te Amo Antes De Que Tú Le Reconocieras Y Le Recibieras Como Tu Salvador Pastor Donde Me Amo Te Amo En La Discoteca Te Amo En La Fiesta Te Amo En El Bar Te Amo Donde Tú Estabas Tú Sabes Para Qué Para Que Tú Sepas Que Si Te Amo Pecando No Puede Ahora Dejarte De Amar Porque Tú Fallaste Aquí es Donde Los Religiosos Se Alborotan Mis Hijos Han Hiciendo Errores Y Yo Lo Puedo Ver Y Decirle O Pensar Pero El Hecho De Que Mi Hijo Haya Cometido Un Error No Deja De Ser Mi Hijo Sigue Siendo Mi Hijo El Él Él te Amo Cuando Tú Ni Siquiera Pensabas En Jesús Él Te Amo Primero Él Te Amo Primero Él Te Amo Cuando Tú Estabas En El Mundo Él Te Amo Primero Cuando Tú Ni Siquiera Orabas Él Te Amo Primero Cuando Tú Ni Siquiera Pensabas En Cantar Una Canción De Dios Sino Que Lo Único Que Cantaba Era Reggaetón Él Te Amaba Él Te Amaba Ya Cuando Tú No Tenías Intenciones De Hacer Otra Cosa En La Vida Que No Fuese Fiestar Y Pecar Él Te Amaba Y Hoy Estás En Este Congreso Que Ya No Sirves Pero Yo Te Vengo A Decir En Esta No Te Ha Dejado De Amar Ni Puede Dejarte De Amar Porque Él Es Dios Y Él Te Amó A Ti Primero Él Te Sigue Amando Hoy Como El Primer Día Cuando Tú Creíste Él Te Sigue Amando Igual Y Le Voy a Leer Lo Que Dice Mi Biblia También La Suya En Oseas Capítulo 14 En La Biblia De La Versión Latinoamericana Después Que Israel Había Ido Con Amantes Que Israel Había Sacrificado A Los Ídolos Y Dios Sabe Que Israel Había Cometido Las Peores Abominaciones Dios Le Dice A pesar De Todo Esto Yo Te Llevaré Al Desierto Y Allí En El Desierto Con Mucho Cariño Haré Que Tú Te Vuelvas A Enamorar De Mi Pecaste Dios Te Dice En Vez De Mandarte Al Infierno Te Voy A Llevar Al Desierto Aquí Empieza Religioso Decir Juicio No Porque Dios Te Quiere Llevar A Un Desierto Porque Quiere Que Estés Solo Tú Y Él Nadie Más Es Una Invitación Al Amor Entonces Dios Dice Te Voy A Llevar Al Desierto Y Con Cariño Te Voy A Hacer Que Te Vuelvas A Enamorar De Mí Otra Vez Otra Vez Dios No Paga Con Juicio Dios Paga Con Amor No Pastor Dios Lo va A Juzgar Y Lo Va A Enfermar No Porque Él No Puede Enfermar Al Que Él Sano Por La Herida De Jesús Nosotros Ya Hemos Sido Curados Dios No Manda Enfermedades Dios Manda Sanidades Dios No Manda Escasez Dios Manda Provisión El Jesús Que Murió En La Cruz Tomó Mi Lugar Para Que Yo Hoy Tuviera Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Y Ya Él Me Las Dio Por Su Divino Poder El Día En Que El Hombre No Peque Será El Día En Que Muera La Única Forma Que Ustedes No Peque Es Que Estén Dormidos Pero Cualquier Persona Que Vive Respira Come Y Hace Algún Tipo De Diligencias En El Día Está Tendiendo Al Pecado Y Yo Les Digo A Ustedes No Tendremos Un Avivamiento Mientras Que La Condenación Y La Culpa Estén En Los Jóvenes Si Dios Escogió A Los Jóvenes Para Un Avivamiento Hay Que Hacer Que Los Jóvenes Crean En Ellos Y Crean En El Dios Que Los Salvo Y Que Los Llamó De Las Estaba En España Estaba En Chores En Una Vía Principal Y Parado Ahí En La Calle Esperando A Mi Esposa Y A Mi Hija Un Joven Pasó Se Volteó Y Me Dijo No Puede Ser El Pastor Bertucci Y Yo Me Sonríe Le Digo Si Yo Soy Y El Joven Se Regresa Y Me Dice Pastor Yo Asistía A Sus Congresos Se Va A Sorprender De Eso Me Dijo Yo Creí Y Asistía A Otra Iglesia Pero Yo Vivía De Congreso En Congreso Porque Cuando Iba Al Congreso Y Me Regresaba A Casa Sentía Que Iba A Comerme El Mundo Pero Cuando Iba A Mi Congregación Me Señalaban Que Era Joven Que Era Pecador Que No Servía Y Me Iba Pagando Hasta Que Venía El Próximo Congreso Me Vine O Me Fui Del País Pastor Y Me Dijo Quiero Regresarme En Mi País Pero No Puedo No Tengo Oportunidades Me Comentó Su Vida Y Al Final Me Dijo Usted Cree Que Dios Pueda Hacer Algo Conmigo Yo Dije Hijo No Lo Creo Estoy Seguro Que Dios No Ha Cambiado Su Plan Contigo Me Dijo Pastor Yo No Voy A Regresar A Venezuela Porque Yo Creo En Mi Corazón Lo Siento Que Viene Un Avivamiento Para Mi País Y Que Yo No Puedo Estar Fuera De Mi País Porque Yo Soy Parte De Es Avivamiento Y Yo Le Digo A Usted Y El Que Me Está Viendo Casi 1500 Conexiones En Este Momento De Muchos País Este Es Tu País Y La Convocación De Los Valientes Está Sucediendo Y Va A Suceder En Los Próximos Meses Y En Los Próximos Años Viene Un Avivamiento Para Este País Y Va A Usar A Los Jóvenes Y No Hay Forma De Que Eso Cambie No Sé Qué Va A Pasar Mañana No Sé Si Voy A Terminar Un Mensaje O No Lo Voy A Hacer Pero Hoy Es Importante Que Usted Supiera Que La Imagen Que Tenemos Que Tener En El Corazón Es La Imagen De Jesús No La Imagen De La Religión Sino La Imagen De Jesús Pero Él Es El Mismo Hoy Ayer Y Por Los Siglos Jesús Sigue Siendo Jesús Y No Dejará De Ser Jesús Él Es La Imagen Del Dios Invisible Él Es El Creador Del Universo Él Es Nuestro Salvador Él Es Nuestro Redentor Él Es Nuestro Amor Él Es Nuestra Pasión Él Es Jesús Y Nadie Puede Cambiarlo Él Nos Cambia A Nosotros Mañana Va a Pasar Algo Importante Dios Mañana Va a Hacer Marcas Talladuras En el Corazón De Muchos Aquí En este Lugar Y Les Puedo Asegurar Que A Los Que Dios Marque No Podrán Estarse Tranquilos Hasta Que Hagan Lo Que Dios Les Llamó Hacer Alguien Dice Amén A eso En este Lugar Y Voy A Terminar Este Día Diciéndoles O Leyéndoles Este Verso En Génesis Porque Este Nuestro Dios Al calor Son cosas Mías Jesús Estaba Hablando Con Un Joven Que Me Decía No puedo Estarme Tranquilo Tengo Que Venirme A Mi País Y No Estoy Hablando De Que Dios Va Hacer Solamente Esto En Venezuela Porque Tengo Aquí Gente De España Tengo Aquí Gente De Panamá De Dominicana Dios Va Hacerlo En Un Solo Lugar Donde Dios Pueda Poner El Dedo Ahí Dios Va Comenzar A Hacer Algo Poderoso En Génesis 28 15 Dice Yo Estoy Contigo Eh Yo Estoy Contigo Te Protegeré Por Donde Quiera Que Vayas Y Te Traeré De Vuelta A Esta Tierra Repito Y Te Traeré De Vuelta A Esta Tierra Y Mientras Estés En Otro Lugar No Te Abandonaré Hasta Cumplir Con Todo Lo Que Yo Te He Prometido A Te Alguien Puede Gritar Amén A Eso En Este Lugar Mi Hija Está Viendo Esto Desde Estados Unidos Ahora Seguramente Hace Algunos Años Atrás La Jovencita Que Se Encargaba Del Movimiento En La Tarima Era Mi Hija La Mayor Ella No Está Aquí Hoy No En Persona Pero Deme Un Chance Al Espíritu Santo Y A La Fe Que Él Me Ha Dado Y Ha Puesto En Mi Corazón Que Dentro De Poco Tiempo Mi Hija Volverá A Estar En Frente De Estos Eventos Porque Él Me Lo Ha Dicho Y Padre Yo No Sé Cuál Es Tu Condición Pero Te Puedo Asegurar Que Los Próximos Años Tus Hijos Estarán De Nuevo En El Servicio A Dios De Forma Activa Permanente Poderosa Efervescente Y Vendrá El Evento Que Este País Va A Vivir Familia Tras Familia Fe Y Viendo A Sus Familiares Regresar A Su Tierra Para Cumplir Esta Palabra Dios Dice Te Traeré De Nuevo A Tu Tierra Porque Yo Haré Contigo Lo Que Yo He Dicho Que Haré Contigo Alguien Cree Eso Conmigo En Esta Noche Jesús Oh Jesús Jesús ¿Dónde Están Los Jovencitos De Panamá ¿Están Aquí? ¿Dónde Están Los Jóvenes Que Vinieron De Panamá Vayan Acá Un Momento Muchachos Estos Muchachos Vendieron Chicha Vendieron Torta Vendieron Comidas Hicieron Trabajos Para viajar De su País A este Congreso Nacional De Jóvenes Vinieron Honrando Un País Pero con Hambre Y sed De Jesús Hambre Y sed De Jesús Hay una Jovencita Un Caso Particular No sé Si está Aquí De República Dominicana Que me Contaron Yo no sé Si la Tienen Por Allí A La Mano Si la Tienen A La Mano Traigan Si es el Caso De esta Específicamente Jovencita Que en su Trabajo Pidió Permiso Para venir Y su Jefe Le dijo Si te Vas Te Voto Y ella Le dijo Pues Me Voy Y yo Les Digo Algo Si Algo Tienen Los Jóvenes Es Determinación Callardía Y Atrevimiento Que no Lo Tienen Tal Vez Gente De más Edades Pero Que lo Tienen Cualquiera Que quiere Algo Nuevo Para su Vida Estos Jovencitos De Panamá Se vinieron Atravesando El mar Para llegar Aquí Volando Y estar En este Lugar Porque Ellos Tienen Hambre Y Sed De Dios Y Porque Ellos Quieren Que Algo Suceda En su Iglesia En su Tierra En su Comunidad En su Lugar Y Yo Les Digo Ustedes Alguien Quiere Aquí Un Avivamiento Para sus Vidas Alguien Quiere Aquí Un Poderoso Toque Del Cielo Padre Yo Oro En el Nombre De Jesús Por Esos Jóvenes Que Han Venido Señor De Una Tierra Lejana A Esa Tierra A Buscar A Querer A Indagar Para Que Ellos Tengan En su Corazón Este Fuego Que Arde Y Que No Se Apaga Con Nada Han Hecho Esfuerzos Y Dios Vio Su Esfuerzo Dios Va A Honrar Ese Esfuerzo Y Dios Va A Darle No Lo Que Ustedes Esperaban Sino Mucho Más De Lo Que Esperaban Yo Oro En el Nombre De Jesús Que Esta Unción Sobrenatural Para Un Poderoso Avivamiento Venga A Ustedes Y Venga A Su Iglesia En El Nombre De Jesús Y Sean Llenos 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 De Ese Poder Llenos De Para Él Yo Les Digo Ustedes Oh Jesús Oh Jesús Vamos Jóvenes Levante Su Nado Y Empiecen A Pedir Que Dios Los Toque Allí Donde Usted De Cesar Que Dios Los Toque Dígale Señor Haz Una Marca En Mi Corazón Haz Una Marca En Mi Corazón Haz Una Marca En Mi Corazón Vamos 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 Vamos